Qué rollo gente, soy Cristian de Elite Garage y PTX, nomás para hacer este video sobre lo que ha pasado con la camioneta, con mi ram, desafortunadamente se me amarraron los frenos y nomás les quería enseñar un video sobre lo que pasó y lo que le tuve que hacer después de 15 días que estuve esperando todas las partes que me llegaran para poderlas cambiar, chéquense, ahí les enseño y les explico un poco de lo que hizo la truck mientras la andábamos manejando chéquense aquí, este es uno de los rotores de enfrente, fue el que más daño mantuvo, tiene como un octavo, más o menos aproximadamente, donde la breca se comió todo el disco, pero fíjense cómo lo dejó este, si pueden ver lo de atrás está bien, si se siente poco doblado, estos son los dos rotores de enfrente estos son los de atrás, también se siente como que si se estaban calentando, fue lo que me dijeron que pues ya era algo que iba a suceder yo pienso porque pues hace como unos dos años aproximadamente dos años y medio, tres, yo compré esta truck, una 2015 Dodge Ram 1500 y traía mucha, traía, andaba poroso todo lo de abajo este, y pues yo pienso que con el tiempo y todo, y pues las manejadas de aquí la uso para el taller y todo, pues chéquense se empezó a se empezaron a podrir todos los empaques y fue lo que ocasionó que se me amarraban los frenos se empezó a tirar mucho aceite de los frenos yo ni cuenta este, fíjense cómo dejó los los pads de enfrente y esos y también los de atrás están igual o poquito peor pero pues todo lo mandamos pedir de Detroit Axel ahí está la la caja donde llegó todo están los discos todos madreados como quien dice pero pues ahí les enseño unos clips de cómo quedó la troca y lo que le anduvimos haciendo este fin de semana mira, esto es lo que dejamos comprar esa madre chéquense, eso todo quedó nuevo fueron rotores nuevos ventilados le pusimos los brake calipers nuevos brecas nuevas los mandamos pintar azul tratando de que se viera igual que la camioneta poquito y como lo ven pues ahí está en azul aquí están los de enfrente los tenemos que hacer baby poquito para que no se vayan a echar a perder porque si no me va a pasar lo mismo me dicen los mecánicos que según este pues con con el tiempo y y y el uso de la camioneta más con 35 está levantada trae rines 20 trae rines 20 este le traigo un pedal commander hace aproximadamente como 6 meses 7 meses le cambiamos el motor algo un poquito más agresivo le hicimos straight pipe le pusimos headers trae un pedal commander también este cositas así que le hemos hecho pues me dicen que son cosas que suelen pasar y pues también con el con el tiempo porque la troca pues ya también estaba viejita 2015 pero pues ahí quedó la troca este duró parada 15 días ya la tuve que arreglar porque pues si no después iba a ser una bronca con la pila y luego pues después de ahí pues ya en que las cosas empiezan a a echarse a perder solas y se quedan paradas o tuve que hacer todo esto en un fin de semana yo sé que mucha gente ha de decir no güey pues es que seguro no la has mantenido bien o sea créanme que la troca siempre la mantengo al 100 porque pues la uso para mi taller andamos en ella todo el día es mi troca daily tiene que andar al 100 tiene que andar chingona como quien dice la gente porque pues se me desmadra le paso un accidente a alguno de los chavos con los que jalo en ella olvídense este sería otro otro contar y pues no queremos hacer eso no queremos que pase ningún accidente siempre queremos estar todos sanos y salvos y pues hacer nuestro jale bien chequense esta pieza también se las quería enseñar este es un pistón que me regaló un amigo es uno de los pistones en los motores que él jala no sé en realidad de qué motor haya salido pero esta madre está gigante comparado a los pistones que usamos nosotros séquense a ver qué opinan del cold start del straight pipe hemi pero pues mi gente ahí quedó el video este muchas gracias por siempre estarnos apoyando no se les olvide hacer like subscribe síganos en nuestra página de facebook en nuestra página de instagram como elite garage eptx polarizamos ponemos rock lights hay contenido ahí de los carros con los que trabajamos nosotros contenido de mi troca contenido de mi racer ahí tenemos poquito de todo le seguimos dando chingazos aquí siganle echando ganas mi gente gracias por el apoyo somos pocos pero locos y ahí estamos vamos